El número 43, como está siendo casi un símbolo en este momento a nivel medios de comunicación de las circunstancias de México, por eso pusimos el número 43. Se supone que todos los padres nos pusimos de acuerdo a que en la homilía de las prisas hablemos recordando que la Virgen nos tiene que ayudar en estos problemas. Después de lo que dije que va a ser en la medianoche, la iglesia queda abierta todo el día. ¿A partir de qué hora? A partir de hoy. Ya ahorita está abierta, hasta mañana, alrededor, esperemos poder cerrar a las 9 y media, 10 de la noche. Va a haber misas de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La de 12 es la celebración, es decir, la misa principal estará aquí en la Iberoamericana. Y en la tarde va a haber misas solamente de 5 y de 6. Llevamos tres años contratando. El año pasado contratamos vigilancia privada. El antepasado contratamos también vigilancia privada. Bueno, este año y el año pasado, el antepasado. El primer año se le pidió, pero fue en la fiesta del 12 de enero, que nos acompañaron. Un pariente de una religiosa que conozco, que él venía a nivel personal con un grupo de tres personas que eran policías oficiales, pero no llegaron como policías, nos apoyaron muy bien, nos ayudaron por mil motivos. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay, la cantidad de violencia que hay en esta colonia, la cantidad de perrateritos que son, si tú quieres, drogadictos, hacen que para la gente que venga se hace difícil la situación. Casi teniendo las bodas, casi todos los sábados hay alguna boda, no deja, no digo que sea todos los sábados, pero no deja de haber algún vidriazo en los coches y no deja de haber alguien a quien le quitan el celular aquí mismo en la calle. Nos pusieron dos cámaras, están ahí, esperemos que estén funcionando, pero ciertamente están ahí puestas. Y también nos pusieron una móvil que está aquí frente al hospital, pues es plan de ayuda. Aquí, gente de aquí mismo del santuario hizo una recolecta de firmas para que nos ayudaran y la respuesta fue esta móvil. Y después las cámaras, y pues sí, sí es una colonia difícil. Pues que vengan con calma, que tengan paciencia, que traten de salir, pues apenas terminen con su devoción de darle gracias a María, porque son tanta la gente que viene que caigan en la cuenta que hay otros muchos atrás esperando.